Yo soy Puse el anime y estoy enamorado del querer Tu discurso escrito en mi piel Me ves desde tu altar de rey seré Tú la callo que iré Tomo sombra cuando tú no estés Primero cómeme y después Tírate puñales de papel Llevo a tu cruz Terreno siempre fiel Es gravidud Tus mentiras riman bien Soy tu lanza, lanza de puñales de papel Llevo a tu cruz Terreno siempre fiel Es gravidud Tus mentiras riman bien Soy tu lanza, lanza de... Hey! Tal vez el sudor que me ves Tal vez pueda besar tus pies la maré Tus heridas es un gran placer Seré parasito en tu entalí Tu arte, tu sangre, por fin Tengo en tu relato un poder Tu rey, primero cómeme y después Tírame puñales de papel Lleva tu cruz, veneno siempre fiel Esclavitud, tus mentiras riman bien Soy tu lanzalózame puñales de papel Lleva tu cruz, veneno siempre fiel Esclavitud, tus mentiras riman bien Soy tu lanzalózame Julia, gracias a ti ¡Gracias! Tus mentiras riman bien, soy tu lanza, lánzame Puñales de papel, lleva tu cruz Veneno siempre fiel, mi esclavitud Tus mentiras riman bien, soy tu lanza, lánzame Puñales de papel, lleva tu cruz Veneno siempre fiel, punales de papel Veneno siempre fiel, mi esclavitud Yo soy el pusilánime y estoy enamorado del tener Su discurso escrito en mi piel Me ves, desde tu altar de rey seré Tú la callo que iré Como sombra cuando tú no estés